y bueno auditorio despedimos a Graciela Ortiz Ortega y recibimos a Héctor Arturo Manzano Mondragón, él es presidente de las zonas modulares oriente y poniente del mercado de abasto. Héctor bienvenido. Y bueno, ¿por qué no nos contestas la pregunta que dejé en el aire? ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar con esta situación? ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar también ustedes con este? Pues mira, pues la situación es crítica. Realmente, yo creo, la economía bajó aproximadamente en un 30%. La gente no tiene dinero para comprar. Últimamente ya ha habido, digamos, abasto de productos, abasto de algunos enseres, ¿verdad? Sin embargo, en la parte del Istmo, pues aún todavía no dejan pasar. Por lo cual, es algo lamentable. La leche se ha empezado a tirar porque no compra los productos, las personas que hacen los quesillos y los quesos, la leche. Entonces, las vacas están muje y muje y pues se tiene que ordeñar. Por lo tanto, pues, digamos que no se tiene, se empezó a tirar inclusive la leche. Increíble que habiendo tanta pobreza y necesidad de alimento en Oaxaca se tenga que llegar a eso. Imagínense, y no hay leche aquí en el Valle Central, no hay leche en la Mixteca, es algo terrible. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar? Hemos ido con, hemos pedido, ahora sí, como es como un grito desesperado al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, ¿verdad? De hecho, le hicimos algunas peticiones. Las empresas de Oaxaca necesitamos un apoyo económico de 50 mil pesos de urgencia, ¿verdad? Para poder pagar gastos fijos. Gastos fijos son la renta, los empleados, digamos, la luz y el teléfono. Le hemos pedido también un préstamo blando a seis meses de nuestros gastos fijos. La condonación inmediata de impuestos federales como el ISR, el IVA y el pago del IMSS. Es algo que las autoridades federales no entienden y que están sobre ustedes con el pago de impuestos. Pero es que no podemos pagarlo porque no hay ingresos. Hubo desabasto y ahora no hay ingresos porque la gente no tiene dinero para comprar. La gente se quedó sin dinero. Entonces, no hay circulante en el estado de Oaxaca, en casi todo el estado de Oaxaca. Entonces, es algo apremiante que la persona, así como dice, el gobierno federal debe solucionar ya. Esto debe garantizar que las carreteras, en las carreteras se libre paso de todos los enseres y de todos los productos que se venden. Nosotros no podemos vender tampoco. En el sector, por ejemplo, comercios como computadoras, como papelería, como plásticos, muchos de nuestros clientes son personas que son de pueblos. Entonces, no pueden pasar con sus productos hacia sus pueblos. No puedo yo mandarles, por ejemplo, un pedido porque no hay estafeta, no hay DHL, no hay paquete expreso, lo pasa cada dos días. Es un problema que realmente no garantiza la seguridad en el libre plazo en las carreteras. Esta situación nos lleva a ustedes como representantes de este gran sector comercial a lanzar un grito de auxilio, pero también ya pedirle a las autoridades que hagan su trabajo, buscar una solución pacífica, comentan ustedes, esta es la prioridad. Pero cómo encontrar una solución pacífica cuando vemos de este lado a un magisterio que no cede, vemos de este lado a un gobierno federal insistente en que dice, la reforma educativa va y no se cambia. Cómo encontrar esa solución pacífica cuando tenemos 45 días de bloqueos, cuando tenemos este grave daño económico, cuando tenemos esas faltas de empleo de las que tú nos hablas, cuando tenemos esta gran cantidad de alimentos desperdiciados. Hago una observación en lo que acabas de decir, Juan. Creo que, no sé desde mi muy particular punto de vista, o creo que tal vez me equivoque, pero creo que esa es la diferencia entre una forma de hacer gobierno o una forma de actuar, ese ejercicio de autoridad. Creo que finalmente el gobierno, el estructura de gobierno es el patrón de los de los profes, ¿no? Finalmente. Hubiera sido más fácil desaparecer la nómina magisterial y recontratar a la gente que estuviera dispuesta a trabajar. Pero si les pagaron esa quincena completa. Desgraciadamente, esa es la parte donde yo no comprendo, no entiendo, no alcanzo a entender a qué le juegan, a qué le tiran, ¿no? Porque tal vez hay un juego político de trasfondo, creo que los que nos hemos dedicado también a observar todo ese desarrollo político del país. Sabemos muchas cosas, ¿no? Pero a qué le están jugando, realmente a quién le conviene esta situación. Lógico que a los oaxaqueños trabajadores no, ¿verdad? No, por supuesto que no. Creo que ni a los oaxaqueños, ni a gran parte del país, que también nosotros les consumimos, ¿eh? Claro. Está Puebla que también se está quejando. Es un virtuo desesperado de mil quinientos millones de pesos que han perdido el mercado de abastos de Puebla que surte... Por el consumo de Oaxaca. El consumo de Oaxaca. Entonces, yo creo que esa es... Yo le hubiera apostado más a de verdad a despedir a la base magistral, pero no agredirlos, porque es ahí cuando las comunidades se levantan y vienen a defender, porque con justa razón, digo, mientras no maten a nadie, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando llegan y balean a una persona? Es el pretexto ideal, ¿sí? Para que se levantaran. Creo que antes de este problema, la gente ya estaba... Estamos cansados de tanto problema, de tantos años de lucha, este, pues ya creo que equivocada, que tal vez en un inicio, tal vez en un inicio fui muy buena, pero a los últimos años ya se había, eh, decir, diciéndolo con palabras, eh, pues, eh, fuertes, yo creo que ya se había prostituido, ¿no? Eh, creo que no, esta lucha magisterial ya no era tan buena como antes, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, para lograr retomar un buen, una buena estructura en el tema de la educación, se debió de haber procedido, pero no así, no agrediendo a la población, mucho menos disparando a la gente, ¿no? Esos son los detalles que vienen a detonar la intervención de la gente, porque como quiera que sea, todos tenemos un familiar, un hermano que es profesor, y pues nos duele que lo lastimen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, es esa parte donde ya no, eh, se tendría que pedir una gran disculpa y ojalá se acepte por la población, estamos hablando de la población, ya no tema magisterial, eh, estamos hablando de la gente que está respaldando este movimiento, yo creo que en ese sentido, pues, vayamos, como lo comento, haciendo un debate público, ¿no? Y que se vaya quien se tenga que ir, ¿por qué? Porque esto ya no podemos esperar, yo no creo, eh, ya no creo que haya la posibilidad de que se pueda, por la buena, eh, solucionar esta situación, yo creo que si se tiene que hacer un ejercicio de autoridad, pero con mucha inteligencia, con mucho tacto, ¿no? Digo, finalmente, eh, se supone que tienen el control del, del país, que lo ejerzan, pero sin agredir a la población, ¿no? A eso le apostamos. Claro, sí, Juan Antonio, como ya lo comentabas, pues nosotros, francamente, como sector bodegas, ha sido muy lastimoso, nosotros, ya lo mencionabas, transitamos por todas las carreteras, porque desde el aguacate que llega directamente de Michoacán, que llega a México, hay compañeros productores directos, que trabajan con los productores a la mano, entonces ya no se surtió ningún trailer, entonces sufrimos desabasto, desempleos, aunado a esto, la economía baja, de dónde se va a poder, cómo se puede solventar, por eso le hacemos un grito desesperado, de auxilio, al gobierno federal, que garantice, pues, ese paso de las carreteras, y que haya una economía para que la gente, desde las familias más pequeñas, las más necesitadas, pues tengan el producto en su casa, como lo hemos venido seguiendo haciendo durante todo este tiempo, y desde antes de los conflictos. El mercado de abastos ha superado cada una de las cosas, porque es una empresa, es una pequeña o la única empresa que mantiene el orden económico, tanto en el sentido que encuentras todo a un precio más barato del campo a su mesa. No, y esto agrégale que son también fuente generadora de empleo y sustento, en muchos casos son fuentes de autoempleo, de gente, ¿no? Son 400 mil personas, entre empleos directos y directos, que viven en el mercado de abastos, hay 12 mil 750 negocios, imagínese, es el ente económico más importante. Más importante, y me estabas mostrando unas fotografías que ojalá y pudieras exhibirlas a la cámara. Esta es una foto del rastro, no hay animales que mataron. Entonces, urge desabasto de carne. Desabasto de carne, la carne por ese desabasto ha subido hasta un 30%, ¿verdad? Realmente los que van a sufrir más son las personas que ganan, que ganan, pues muy poco, la verdad, pues lamentablemente las personas de bajos recursos son las que van a sufrir más. Realmente, ¿a quién le afecta? Pues a ellos más que a todos los demás, porque no pueden ya comprar carne, pueden comprar el huevo. Estuvo a 80 pesos el cono, ahora bajó a 40. Ya está, este... ¿Cuál era el precio real del huevo hasta antes de esa crisis? Estaba en 35. 35. Subió a 80 pesos y ahora se estabilizó en 40 o 45 pesos aproximadamente, entre algunos productores, algunos, perdón, algunos vendedores. Ajá. Entonces, este, eso obviamente pega muchísimo a las personas de escasos recursos. ¿Coinciden ustedes con la iniciativa privada de que el gobierno federal restablezca el orden público ya en Oaxaca, se reactive un plan para apoyar a quienes han sido afectados? Pero es que sí, hemos sido afectados todos, este, en su conjunto, ¿eh? Pues a la hora le alcanza el dinero al gobierno federal, porque la verdad es que hemos sido afectados por toda la población. La verdad es que... Sí, a Puebla le ha costado más de mil quinientos millones de pesos, nada más a todo el estado de Puebla, al estado de Chiapas están más de mil millones de pesos, a Michoacán están quinientos millones de pesos, a México en casi dos mil millones. Esto ha sido una ola expansiva prácticamente. Es una cosa inmensamente grande, o sea que realmente, pues ya han pegado a toda la economía de todo el sur de toda la república, ¿viste? Entonces, y ahora se está contagiando a Jalisco, a Tabasco y a Monterrey inclusive, ¿no? Porque también ya empiezan allí con las marchas del CENTE. Sí. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un llamado, perdón, tenemos que hacer un llamado a los dos grupos, tanto al Magisterio, a los gobiernos, que flexibilicen ya sus posiciones, ¿no? Creo que sentarse a la mesa, dialogar, pero no en una forma estricta, y digo, y también el llamado al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿eh? Porque esto de decir, ¿saben qué? Se aplica porque se aplica, pues yo creo que ya se le fue de las manos, señor presidente, necesitamos ya tomar acciones que nos permitan el diálogo, que nos permitan la concordia y establecer acuerdos. Yo creo que no nos va a dejar nada seguir con este conflicto. Oaxaca, desgraciadamente, pues hemos padecido todo, somos ejemplo nacional y la vergüenza de México. Creo que no es así, no tenemos, Oaxaca no se merece esto, señores. Oaxaca es mucho más, tenemos una cultura inmensa, tenemos, hemos quienes, habemos quienes hemos trabajado en una forma extraordinaria buscando el rescate de nuestros mercados, el fortalecimiento de los mercados, lo que muchos gobiernos no han hecho, ¿eh? Gracias a Dios en esta administración nos hicieron caso, se intervinieron varios mercados en el que aquí el grupo que representamos orgullosamente, fuimos quienes trabajamos, insistimos, y no es necesario que se haga público, ¿por qué? Porque lo único que nos interesa es que realmente se fortalezca el esquema y el desarrollo de nuestro estado, no nos importa la parte pública, ¿no? El hacerse conocido, famoso, no es eso. Lo importante es que nuestra gente, en nuestros mercados, en nuestras comunidades, tengan oportunidades, que nuestro estado salga adelante, pero si seguimos cometiendo errores y que Oaxaca siga siendo el lugar de, el laboratorio de las, de las, de las propuestas, yo creo que no es por ahí, ¿no? El laboratorio político, porque también se comenta que este tema, pues, lleva. El colegio de indias. Sí, es desabordadamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato con nuestros invitados, Héctor Arturo Manzano, Miguel Ángel Vázquez y José Luis Díaz Cabrera, todos ellos representantes de esta zona del mercado de abastos. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!